El regalo de último momento ¿Ah, sí? Sí, para mi padre ¿Qué salió? ¿Eh? ¿Qué es esto? Es una plantita, es una tunita, ¿no? Una tunita Mirá, y eso, ¿vos estás seguro que le va a gustar? Y yo creo que sí porque le dijo que quería una Quería ponerle un nombre y todo a la tunita ¿En serio? Sí, sí Dentro de los compradores de última hora También están los indecisos Último momento, las últimas compras ¿Para quién falta el regalito? Mirá, falta para mi suegra Falta para mi madre No sé, la verdad que no sé qué elegir Porque cada cosa está mejor Te vemos mirando acá, este... Acá lo de Natalia que es maravilloso Las joyas que hace Pero las dudas continuaban a pesar de la variedad de precios Tenés de 200, algo así más económico 400, un poquito más Y después ya piezas más exclusivas Que ahí te suben De 1000, 1500 Hasta 2500 Ay, los mates, acá de Pedro Mirá los mates, qué bárbaro Los mates, los portalápices Las esculturas realmente son maravillosas Mirá qué lindo Y las máscaras, mirá las máscaras Qué belleza, Pedro Y vos seguís sin decidirte Porque acá... Seguís pasándolo... ¿Qué? ¿Algo de acá? Mirá lo que es esto Ay, mirá, los gauchos ¿Serán las alhajas, los mates, los gauchos o los rompecabezas? Esperemos que la incógnita se debele esta noche en El Arbolito ¡Suscríbete al canal!